Corte informativo no dimés México avanza en la ruta correcta para ser una gran potencia agroalimentaria, lo que es consecuencia de que el gobierno ha sido un gran facilitador y apoyador de las acciones de los productores para ser más competitivos y productivos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Miquel Arriola Peñalosa, quien renunció a la titularidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que se registrará como precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional. Al menos 50 palestinos han resultado heridos, nueve de los cuales, por municiones reales, en enfrentamientos que estallaron con las fuerzas israelíes en la zona ocupada de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, informaron fuentes oficiales palestinas. El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, ganó su quinto Balón de Oro como mejor jugador del mundo durante la temporada 2016-2017 e igualó al argentino Lionel Messi. En el estadio universitario, prácticamente casi todo está listo para el arranque del partido de ida de la final del torneo Apertura 2017 de la Liga MX entre Tigres y Rayados de Monterrey, que será histórica para Nuevo León. El taller El Volador fue el encargado de reproducir 30 piezas de la exposición El Mundo de Tim Burton en el Museo Franz Mayer, y para el director técnico de ese espacio, Paco Enríquez, es un orgullo que algunas de ellas hayan sido elaboradas por mexicanos. El Festival Corona Capital anunció que realizará una primera edición en Guadalajara el 7 de abril de 2018 en Foro Alterno, cuyo cartel está encabezado por The Killers, Alanis Morissette, Robin Schulz y David Byron. Notimex, comunicación global.